Buenos días, mi nombre es María Cruz y soy paciente aquí del Centro de Rehabilitación y bueno, aquí todo es una maravilla, tratan muy bien algunos, tengo amistades aquí con los médicos, con la terapeuta, todos son demasiado buenos, ellos tratan a los pacientes demasiado bien, no puedo quejarme del trato que me han dado aquí, y bueno, me siento contenta con ellos, por el trato, hasta que bueno, se me termine la terapia y luego a ver si me mandan más, porque yo creo que ya con esto no me vayan a mandar más terapia, porque ya con esto debo salir todo bien de aquí.